No, no te olvidaré Aunque pasen muchos años no me olvidaré Porque fuiste en mi vida la mujer que tanto amé La que pensé amarla siempre hasta el morir No, no me olvidaré Aunque tú ya no me quieras No te olvidaré Diste luz a mi vida y me hiciste comprender Fuiste todo, todo, todo mi querer Yo te extraño tanto que ya no sé qué hacer Siempre, siempre estoy pensando en ti El triste recuerdo que ya me dejó Lo llevo muy dentro, dentro de mí No, no te olvidaré Yo no sé qué le debo a la vida Si yo siempre, siempre, siempre pienso en ti Yo no sé qué le debo a la vida ¿Por qué me pagas así? Si siempre, siempre, siempre pienso en ti Siempre, siempre pienso en ti Siempre estoy pensando en ti No, no te olvidaré 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 No, no te olvidaré